Y un, dos, y dos, y a bailar Cumbia No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la mini tocando salsa es mucho mejor Y le trae la historia de una morrita en televisión Que con sus traseros supo ganarse la aspiración Autor Entre los actores la simpatía con su presión Entre las actrices la simpatía fue la razón Echa su palanca, echa su cuerpo y no su valor Vamos a bailar Vamos a bailar La soledad te veré bajo la lluvia dos horas Piora como un perro Tú cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las fiestas Los esposquetes de pantalón Tu voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca Y ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos bailando Óyela, óyela Venga, esto dice Suena la sabrosa Chunga, ya no te Oye, abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Y una alegre encarcajada Una cara en el espejo A un amigo un buen consejo Un viaje malco viejero Aunque no llegue el primero Un caballito serrero En una cuerda por la dinero Un palmarón y yo al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus peras Oye, abre los ojos Oye, abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Seguimos bailando Seguimos bailando Amorgo sabroso Para que la goce Si lo goce Y el no dice No se va Si se va Cuéntalo sabroso Venga Muévelo Chunga Y anda Oye, nomás Lo fácil es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te abuso y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Mientras no en mi corazón rosa Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti se va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Vamos ahora si no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Reciba la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Vamos ahora si no se olvida No se va No se va No se va Ahora me toco cuando baile, de mis besos en el aire Eso me siente para convencerme de que así se va Me busco ahora que estés de loco, me busco hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidaré Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en ti quereré volver y algo en ti se va a encontrar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres mi vana perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se van, no se van, no se van Con sabor La meniflota Y nos vamos Música Música Gracias por ver el video.